Y de los seres que nos damos libres, tu hermoso y tu respiador Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de planchosón Hoy no siempre con nosotros, susurrando en salvación Hoy en nuestro seré tu volada, todos somos Y se canta hoy, abre los cielos con poder Que el altísimo eres Dios, rompe en tierra, dicha es Dios Y se canta hoy, abre los cielos con poder Que el altísimo eres Dios, rompe en tierra, dicha es Dios Y se canta hoy, abre los cielos con poder Hoy no siempre con nosotros, susurrando en salvación 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 Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación, tú eres rey. Y se llama hoy, abre los cielos con poder, en la creación, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Y se llama hoy, abre los cielos con poder, en la creación, tú eres rey, tú eres rey. Y se llama hoy, abre los cielos con poder, en la creación, tú eres rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!